Desde el 19 de septiembre, la temporada de invierno se ha intensificado en todo el territorio nacional, provocando que los suelos actualmente registren una saturación de humedad superior al 80% en todo el país, lo que eleva el riesgo de anegaciones y deslizamientos de tierra en algunas zonas, señala el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Calcularon humedad de la disponibilidad en el suelo y toda Nicaragua está arriba del 80%, entre el 80 y el 100% de saturación. Eso básicamente es suelo saturado, pues como ya lo hemos conversado acá en el canal, ante suelo saturado, toda la lluvia que cae se convierte en corriente. El suelo ya no hay capacidad de absorber agua, entonces todo se va a convertir en corriente y de ahí, consecuentemente, viene la crecida de los ríos, la crecida de los embalses, las anegaciones que tenemos en diferentes sitios del país en este momento. La institución también menciona que en la región del Pacífico y los departamentos de Boaco y Chontales ya superaron la norma histórica, mientras que en León y Chinandega se han presentado los niveles más altos con 300 milímetros de agua. Aquí la mayor cantidad la lleva León-Chinandega en primer lugar. Ahí andamos, sin temor a equivocarme con el mapa que terminamos ayer casualmente, arriba de los 300 milímetros. Le sigue la zona central del Pacífico, Managua, Carazo y en un tercer lugar el Istmo de Rivas. Posterior, entonces toda esta zona, básicamente la lluvia está arriba de 200 milímetros ya, el acumulado. La zona norte le seguiría con acumulados que andan de 100 a 200 y básicamente igual podríamos decir Boaco y Chontales. Pues ya las regiones del Caribe pues tienen menos cantidad de lluvia, aunque han habido algunas anegaciones e inundaciones repentinas, entiendo, en las zonas del Triángulo Minero, pues por lluvias intensas que se dieron ahí en días anteriores. Cabe señalar que estas lluvias generadas por un sistema de baja presión que persiste sobre el territorio nacional desde el lunes y los efectos del giro centroamericano han provocado anegaciones por el desborde de ríos en varios departamentos y municipios del país. Guillermo Rodríguez, Voz TV.